¿Qué significa el linfedema? Bueno, el linfedema realmente no es una enfermedad, el linfedema es un síntoma. ¿Qué significa? Sencillamente es el acúmulo de líquido en alguna parte del cuerpo. Nuevamente, es mucho más frecuente en los miembros inferiores, pero se puede presentar también en los miembros superiores e incluso en el abdomen. Y depende de un mal drenaje de esta linfa que está produciendo las células. Bueno, para poder entender el concepto del linfedema, que es un poco etéreo, hay que entender algo claro y lo voy a colocar como un ejemplo. Por ejemplo, resulta que nuestras células en todo el cuerpo son el ejemplo del pésimo vecino. Significa que todo lo que produce cada célula lo tiene que botar al exterior. Ese exterior se llama el espacio intercelular. Si ese líquido lleno de toxinas producidas por el metabolismo celular permaneciera ahí, sencillamente la célula se moriría muy rápido. Entonces, todo ese líquido tiene que fluir. Ese líquido al fluir se llama linfa. Y va por unos conductos por todo el cuerpo que llega a los ganglios linfáticos, sigue ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo y termina llegando al confluente en la subclaria izquierda. Entonces, cualquier cosa que afecte o la producción de linfa aumentándola o que haya un daño en esos sistemas de conducción o que haya daños en los ganglios, va a generar un linfedema. O sea, un paciente puede tener un linfedema después de una cirugía o puede nacer con él. Realmente los linfedemas se dividen en dos grandes grupos. El primero son linfedemas primarios y el otro grupo son los linfedemas secundarios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el linfedema primario, sencillamente hay un trastorno en esos conductos linfáticos en los ganglios que permite que la persona tenga más hinchada una parte de su cuerpo. Y en el linfedema secundario, es secundario a una causa externa, que puede ser o cirugías o haber subido en avión o picaduras de insectos o traumas con quemaduras o algún tipo de accidente que haya dañado a estos linfáticos. Lo primero que hay que hacer es estudiar a esos pacientes para determinar cuál es la causa del linfedema. Pero en general, el tratamiento se basa en varios pilares. El primero es tratar de comprimir esa extremidad usando o unos vendajes especiales o unas medias especiales o el drenaje manual linfático, que es uno de los pilares del tratamiento porque ayuda a que ese líquido se evacúe en forma más rápida. Y en algunos casos muy seleccionados, se puede incluso llegar a pensar en cirugía, en el cual uno hace una derivación entre el tejido linfático y la circulación venosa para ayudar a que la extremidad se logre desinflamar. ¡Gracias!